Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdas de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De ruga y te Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Cuándo más te quería? ¿Te hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? Con tanta ternura y con tanta dulzura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De ruga y te Me suena tan eludio Y así ya no tendría Mi amor Ay, ay, ay apologise correcting you Sale as